Que el futuro, usted dejará la semilla para que nosotros hagamos grande nuestro país. Muchísimas gracias. Nosotros lo que queremos es incentivarnos a que no solo se queden como bachilleros. Queremos que sigan siendo el número uno en las universidades. Queremos que sigan siendo el número uno en los institutos tecnológicos. Les espera un futuro brillante, porque el premio al esfuerzo, la dedicación del estudio, siempre va a estar compensado en la vida. No hay nadie que no haya estudiado, que no se haya esforzado, que no haya tenido un rédito de ese esfuerzo en las aulas, en el estudio. El gobierno nacional cumple con el incentivo, cumple con promocionar ese esfuerzo, ese premiar, ese esfuerzo que tenemos cuando uno agarra los libros, se pone a estudiar. En el marco de las políticas de apoyo a la educación, precisamente el gobierno nacional benefició a más de 10.800 estudiantes destacados en todo el territorio nacional, con un bono de mil bolivianos, un bono de excelencia al bachillerato. Una vez de haber recuperado la democracia, también se les recuperó el derecho a la educación, pues hoy también se entregaron incentivos a los mejores bachilleros de todo el territorio boliviano. Son más de 10.000 estudiantes quienes reciben este incentivo, gracias a haber sido destacados en sus estudios durante todo el periodo educativo. El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora, ha señalado que todo esfuerzo tiene su recompensa. Sí, hay que esforzarse día a día, hay que lograr las metas, los sueños que uno tiene. Ha sido algo que dejé hace bastante tiempo por motivos personales y hoy por fin puedo cumplir y puedo dar esa alegría a mi mamá y a mi familia. Yo la verdad quisiera iniciar dos carreras de manera paralela en la universidad y continuar mis estudios superiores. Quisiera estudiar ingeniería en sistemas y también quisiera entrar a la normal. Los bachilleros destacados de esta gestión reciben un incentivo consistente en el pago de mil bolivianos, además de la entrega de un certificado suscrito por el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, como reconocimiento al esfuerzo académico desempeñado durante todo el periodo educativo. Les comento que ya me inscribí a la Facultad de Medicina en Cochabamba, a la San Simón, entonces desde el lunes empiezan mis clases, o sea que esto no para aquí, sigo para más todavía. Estudiar, salir, lograr mi profesión, lo que quiero, como todos, lograr tener casa, auto, también poder crear mi propia empresa. Según el informe del Ministerio de Educación, los estudiantes destacados de los subsistemas de educación regular y alternativa de todo el territorio boliviano reciben el bono con excelencia en el bachillerato. Son 5.269 estudiantes mujeres y 5.281 estudiantes varones, los cuales son beneficiados durante el periodo 2022. Ese derecho a la educación para que ustedes continúen estudiando. Ese derecho a la educación para que ustedes sean ciudadanas, ciudadanos de bien. Los bachilleros destacados de esta gestión recibieron este incentivo consistente a un bono de mil bolivianos. Además de la entrega del certificado, ellos quedaron agradecidos por el gobierno del presidente Luis Arce Catacora, donde señalaron que los esfuerzos valen la pena, como señaló el primer mandatario. El gobierno nacional cumple con el incentivo, cumple con promocionar ese esfuerzo, ese premio, ese esfuerzo que tenemos cuando uno agarra los libros y se pone a estudiar. Es un incentivo muy importante para la población estudiantil de todo el territorio nacional. Vamos a revisar más detalles a propósito de este tema, porque el presidente Luis Arce Catacora ha expresado el siguiente mensaje en sus redes sociales. En su cuenta de Twitter, Luis Alberto Arce Catacora dice, Hoy premiamos el esfuerzo, la disciplina y dedicación de nuestras y nuestros estudiantes. En Casa Grande del Pueblo entregamos el incentivo a la excelencia a más de 10.800 bachilleros, que son el orgullo de sus familias y de Bolivia en su conjunto. Muchas felicidades, las fotografías y el momento de la entrega de este incentivo a los mejores bachilleres del sistema educativo nacional. Con estos datos, con estas imágenes, vamos a hacer una pausa. Por favor, aguárdenos, enseguida volvemos.